Este es el resultado que queremos conseguir. Partiendo de esta fotografía vamos a colocar unas texturas en el pantalón, en la chaqueta, pero intentando mantener la iluminación que existía. Aquí están las dos texturas y aquí está el personaje. Primero, en esta fotografía voy a escoger por separado lo que es la chaqueta y lo que es el pantalón. Voy a intentar a ver si es posible hacerlo con una herramienta seleccion rápida. Voy haciendo poco a poco y voy soltando el ratón para ir añadiendo las selecciones. A ver si me escoge todo lo que quiero. A veces seguro que en algún lado se me pasará y habrá que hacer algún apaño. Por aquí. Todo esto chaqueta también. Me he pasado. Con la tecla ALT le puedo ir restando las zonas que no quiero. No quiero esto, no quiero esto. No quiero esto. Y solto el ALT y le voy añadiendo todo lo que quiera. Aquí también se me han cogido trozos que no quiero. Primero vamos a coger esto. Con el ALT vamos a ver si le podemos eliminar. Se elimina bastante pero posiblemente no se puede eliminar todo. Es muy complicado eliminar todo. Por aquí si puedo eliminar algo más. de lo que no es chaqueta. Igual tampoco se ve bien que es chaqueta y que no es chaqueta. Aquí parece que hay un cacho de pantalón por ejemplo. Voy a intentar seguir haciendo un poquito más. La zona de aquí se me coge pero también escoge un poco de camisa que no me interesa. Eliminamos la zona de la camisa. Cuando creo que está bastante bien vamos a decir. Voy a restar un poquito más de aquí. Lo mejor es ir a máscara rápida. Voy a hacer doble clic en este. Para mantener áreas seleccionadas. Y se me ponga. Una vez que entre máscara rápida. Para que se me ponga en rojo solo. Lo que estoy escogiendo. Y ahora pues aumentando un poquito. Cogiendo un pincel con negro. Pues puedo ir. Añadiendo. Lo que falte. Y con blanco. Me voy a dar la tecla X. Para que se cambie el blanco por el negro. Pues irle quitando. Todo lo que no me haga falta. X para añadirle. X para quitarle toda esta zona. Que es camisa. Que no me interesa. Me agarró caer lo bajo bajo. Bajando por aquí. Un pequeño punción. Y voy a hacer pinte de negro. Vale, voy a ir cogiendo un poquito. Vamos a ajustar un poquito más esto. Vamos a intentar ajustar un poquito más más. ¿Vale? Vamos a coger esto. Un tutorial muy grande. con el interrogante de abrir y cerrar puedo hacer esto más pequeñito para escoger justo lo que necesito. Es la X, interrogante un poquito más grande, esta zona de aquí hay que eliminarlo. Parece que va hasta ahí, tiene que ser más pequeñito para ajustar esto bien. Esto es pantalón, decíamos. El problema es que ahora mismo no veo hasta dónde está el pantalón. Salgo de máscara rápida con la Q, pero todo esto es pantalón. Vuelvo a entrar en esta zona y toda esta zona. Cojo un poquito más grande. Voy a eliminarle primero estos trozos grandes, ¿vale? Ya sabéis que cuanto el pincer sea más pequeño y vayamos más aumentado esté, pues más exacto lo podremos hacer, ¿no? Pincer más pequeñito. Hasta ajustar aquí al máximo posible, ¿no? Vale. Piense más pequeño. Con negro, sigo añadiendo lo que le falte. Fijaos, le falta un poquito aquí. Y posiblemente igual le sobra un poquito ahí. Pues con X, para pintar con blanco le quitamos eso. Aquí le falta. Entonces con negro le añadimos este trozo. Lo añadimos. Aquí todo esto es chaqueta, ¿no? Me parece que ni. Por tanto, hasta aquí por lo menos sí que le vamos a añadir todo esto. Vamos a añadirle. Y aquí pues es un poco más complicado de ver, ¿no? Dónde está chaqueta, donde hay. Vale. Esto seguro que no es chaqueta. Y esto de aquí nos hemos pasado, nos hemos cogido un poco fondo también. Lo vamos a eliminar, ¿vale? Igual lo vamos a hacer más o menos por aquí. Vale. Con negro. Vamos a dejar esto. Como si fuera la parte de atrás de la chaqueta posiblemente. Va a estar tan oscuro que tampoco se va a ver mucho, ¿eh? Vale. Esta zona está bastante bien. En esta zona faltamos quitar algo. Estamos con blanco, por lo tanto vamos bien. pincel más pequeñito. Para quitar al máximo posible la porbata, ¿no? Vale. Siempre que nos pasemos. X. Pincel un pelín más grande, tal vez, ¿eh? Vamos a dejar ahí los ojos. Para ajustarlo lo máximo posible, ¿no? Esto también es chaqueta. Y aquí también es chaqueta. Bueno. X. Aquí es un poquito más complicado con el pelo, ¿eh? ¿Qué chaqueta que es pelo? Vale. Eso lo podríamos hacer un poquito más más tarde porque al final esto pues con máscara de capa lo podríamos solucionar. Vale. Vamos a suponer que ya estuviera todo hecho. Salimos de máscara rápida dando la tecla Q y ya tengo esta selección hecha. En este caso lo puedo hacer de varias formas. Lo voy a hacer con una herramienta de selección, es decir, cualquiera de estas. Me coloco encima de la chaqueta que está escogida, botón derecho, y le digo capa voy a copiar. Crea una copia justo de la chaqueta. Voy a traer aquí ahora esto que es la textura de la chaqueta, ¿no? Control A. Copio. Control C. Control A. Escojo todo. Control C. Lo copio. Vengo aquí Control V. Voy a hacer un Control T. Y lo voy a hacer primero. Girar con la tecla Shift pulsada para que me haga 90 grados. Lo coloco ahí. Y ahora voy a hacer que me ocupe toda la chaqueta. Voy a distorsionar un poquito la textura porque nadie sabe cómo es. La pongo en modo multiplicar para que se acople bien. Con la tecla Alt voy a hacer un clic entre capa y capa. Después de darle a Enter, ¿vale? Para que aplique el Control T entre capa y capa. Le doy a la tecla Alt pulsada, clic aquí, para hacer una máscara de recorte. Con eso le estoy diciendo que la capa de arriba solo la aplique a la capa inmediatamente. Eso ya hace Enter. Está debajo. Justamente es la chaqueta. Veis como queda aquí. Con esta textura ya colocada, ¿no? Lo mismo habría que hacer con este, ¿no? Me coloco la capa fondo. Y ahora voy a escoger, cada vez con selección rápida, pues en este caso el pantalón, ¿vale? Estar seguros de estar en la capa fondo, ¿eh? Si no, estoy escogiendo lo que haya en otras capas, ¿no? Vale, pues si me escojo todo eso con la tecla Alt, vamos a ver si le restamos esto. Le voy a sumar esto. A ver qué tal me lo suma. Me lo suma demasiado. Con el Alt intento quitarle. Bueno, pues es un buen comienzo, ¿no? Vale, a ver si con el Alt también le quitamos esto. Vale, solicitarlo seguro. Vamos a dejarlo así porque posiblemente esto vaya a ser imposible, ¿no? Vamos a empezar rápida con la tecla Q o con esta. Aumento un poquito ahora toda esta zona. Y con pincel igual que antes voy pintando con negro o con blanco, depende de lo que quieras añadir o quitar, ¿no? En este caso quiero añadir. Pincel un poquito más fino para aquí. Y ahora con la tecla X pulsado y un pincel un poco más grande. Vale, voy a eliminar lo que he cogido de la chaqueta, ¿no? Lo vuelvo aquí también, ¿no? Parece que esto es X a Z. Vale, vuelvo a la X porque aquí igual sí que hay que abrir, ¿no? Un poquito. Vamos a hacer un poquito. Cogemos esto, ¿vale? Así hay que hacer todo, ¿no? En Photoshop si una cosa es importante es la paciencia, ¿eh? Oye, este trozo de aquí también es, ¿verdad? Con X. Nuestro pantalón seguro. Vale, pincel un poquito, pequeñito, pequeñito para esta zona. Vale, esto posiblemente sea chaqueta, ¿no? Ahí también nos hemos comido un poco chaqueta que se puede corregir, ¿no? Que se podría corregir, ¿no? Vale, estamos aquí en el pincel. Vamos a eliminar este trocito. ¡Epa! Con X vamos a eliminar este trocito. Vale, este trocito aquí también. Aliminado sin reflejo. Aquí hay que añadirle. Voy a poner a la X para coger el negro. Voy a pintar con la máscara. ¿Veis? Voy para CTRL-Z porque es un poco... Bueno, me ha pasado, ¿no? Vamos así ajustando todos, todos, todo lo que tengamos que ajustar, ¿no? Vale, aquí también hay que añadir un poquito. Aquí está el pequeñito. Incluso voy a comentar más, ¿eh? Vale. Y aquí, primero que empiece grande porque habría que llegar... Bueno... Toda esta zona que antes no hemos cogido. En este caso de igual que se monte un poco con la otra selección porque es negro. Entonces, al ser negro, no se va a notar aquí, ¿eh? Esta parte de ahí, ¿vale? Aquí sí que me pasa un poquito. Intento eliminarlo, ¿vale? Así diría que estar hasta conseguir un... Bueno, la perfección, vamos a decir, ¿vale? Así que tampoco me voy a preocupar más en esta zona, ¿eh? Ok. Vale, también tenemos que tener en cuenta a qué tamaño tenemos la fotografía. Ahí me di cuenta que faltaba un pelín en la chaqueta, pero ahora no lo vamos a repetir, ¿vale? Salimos de Máscara Rápida. Y con la herramienta de selección, botón derecho, capa, vía, copiar. Nos copia el pantalón en una cama nueva, ¿no? Ahora cogemos el otro fondo, que es este. Vale, aquí está. Control A, lo escogemos todo. Control C, lo copiamos. Control V, aquí no es, perdonadme, no faltan la imagen. Aquí, Control V, lo vamos a colocar en su sitio, ¿vale? Ahí está tapando todo. Hemos dicho que tiene que estar en el modo Multiplicar, ya lo último. Y con la tecla Alt hago clic entre capa y que va para crear una capa de recorte, una máscara de recorte. Y aplicarlo solo ahí, ¿no? Está en el modo Multiplicar. Podríamos probar con alguna otra, como queda, ¿vale? En vez de con Multiplicar, estoy... Lo voy a hacer en la... En el pantalón primero, voy a Multiplicar, pues podéis ir bajando con... Una vez que escojáis aquí uno, ¿vale? Disolver, por ejemplo, podéis ir probando con... Con las flechas de ir hacia abajo o hacia arriba, veis cómo va cambiando. Ahora oscurecer, Multiplicar... No tiene por qué ser Multiplicar, podemos ir mirando y ver cuál se nos acopla mejor, ¿no? ¿Vale? Siempre cuando nos mantenga la... Las luces y las sombras de la anterior, ¿no? Como veis que... Parece que menos hace mucho, ¿no? Vale, le voy a dejar Multiplicar... Aquí se podría, pues, variar, ¿eh? Vale... Uninet... Vale... ATP